Es mi amigo, todo debe salir bien Con mi amigo, todo puede suceder Ya lo sé, he venido a caer He venido, voy a cien Perdido la partida del querer Otra vez Seducido Por las curvas del poder Me alejé, he venido a caer He pasado el tiempo demostrándome que soy Mamá Ahora me arrepiento Es más fácil huir Que a tu lado He venido Al caer Mal vestido Como ayer He venido Otra vez Ven Ven conmigo Voy a cien No 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 A un lado, porque he venido, a caer, mal vestido, como ayer, he venido, otra vez, ven conmigo. Voy a cien.